Hoy estamos celebrando el 30 aniversario con una tira intercalada entre México y Estados Unidos y hoy tenemos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes porque mañana tenemos un gran evento ¿Qué es el Tapsdrupero? Yo quisiera profundizar más de este sencillo La Batalla que es el que están promocionando en la gira del 30 aniversario me gustaría saber cómo nació más a fondo de la historia y pues por supuesto la invitación porque los habitantes de La Independencia mañana van a tener el gusto de escuchar La Batalla Pues mira, el tema no es compuesto de la autoridad de nosotros ese tema lo compuso Marco Pérez que ha compuesto canciones como A mitad de mitad como Che a la otra parte y lo compuso con nuestro amigo Felipe Jesús que compuso Ojalá que te mueras que compuso Los Ángeles Existen Gracias por tu Amor Mientras Dormidas Entonces armaron la historia son de sus compositores yo en mi caso las poquitas canciones que he escrito me sale en el momento un chispazo así digo voy a componer esta idea que se me está poniendo o que me está pasando y empiezo a escribir ellos no, ellos se sienten y empiezan a dar de forma una historia pero obviamente son personas los dos son casados tienen su familia y aquí no le ha pasado que tienes un detalle con tu pareja y ya sabemos en qué termina la reconciliación yo creo que es un tema que no se había tocado en alguna canción yo creo que es lo que hace diferente este tema le pusimos todo el corazón a la música y a la interpretación para que la gente pudiera disfrutar porque no se hachicote después de haberlo